¡Vamos! Esto pertenece a De Profundis, escrito por Oscar Wilde. Solo me queda decirte una cosa. No tengas miedo del pasado. Si alguien te dice que es irrevocable, no le creas. El pasado, presente y futuro no son más que un momento bajo la mirada de Dios. El tiempo y el espacio son apenas condiciones accidentales del pensamiento. La imaginación los puede trascender. ¡Vamos! 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 El señor Oscar Wilde, interrogado por Sire Two ordem. Señor Wilde... Yo soy el demandante de este proceso. Tengo 39 años de edad. Mi padre fue Sir William White Fruján en Dublín y presidente de la Comisión de Censos. Fui alumno del Trinity College, donde recibí una beca en clásicos y medalla de oro en griego. Fui entonces al Magdalen College, en Oxford, donde recibí otra beca en clásicos, un sobresaliente en historia antigua, un sobresaliente en historia moderna y el premio Newtigate para poesía inglesa. En 1878 me gradué y volví a Londres enseguida. Desde ese momento me he dedicado al arte y a la literatura. En 1884 contraje matrimonio con la señorita Lloyd y desde esa fecha hasta ahora he vivido con ella en Tide Street, en Chelsea. Tengo dos hijos, el mayor de los cuales cumplirá diez años en junio y el segundo nueve años en noviembre. Señor White. Usted ha publicado poesía, historias cortas, cuentos de hadas para niños.